Hola, soy Joaquín Madilla, del quinto B de la Escuela José de Damartín y estamos celebrando el Huetripantu. Vamos a ver. ¿Qué se celebró el día de hoy? Hoy realizamos un acto para conmemorar el Huetripantu, que es el Año Nuevo Mapuche, que significa la nueva salida del sol. ¿Y por qué es importante? Es importante que nosotros recordemos la cultura que tienen nuestros ancestros, las actividades que realizaban, cuáles eran sus creencias también. ¿Y cómo se prepararon los estudiantes para este acto? Fue un trabajo arduo. Preparamos en primer lugar el himno nacional en Mapudungú. También los apoyamos en cuanto a aprenderse unos poemas. Bueno, fue un trabajo en equipo de todos los profesores, de las profesoras de quinto que estábamos a cargo del acto. Para nosotros, llegando a esta fecha, en el 24 de junio, creemos que la tierra, hacen una devolución creemos en eso porque creemos en esto porque todo árbol como ser esos árboles que están ahí verdeando toda la savia de ese árbol está abajo pero va a hacer una devolución en seguida y va a volver a brotar y dar hojitas nuevas si el árbol a brotar, da la fruta entonces todas esas cosas las creemos nosotros por eso decimos que es un nuevo año igual chifantes para nosotros, como Mapuche Espero que les haya gustado esta celebración y nos veremos en la siguiente nota Adiós